Mira ella, la gran sorpresa que nos trajo Chiqui fue su pequeña Carlota, pero la sorpresa que yo me llevé fue cuando me pidió que ella también quería entrevistar a su mamá. ¿Qué te falta por lograr? Uy, qué pregunta. Mira, hay muchas cosas que me faltan por lograr, por ejemplo, yo tengo un sueño que es crear una empresa que esté comandada por mujeres y que solamente creen productos pensando en las mujeres y en buscar soluciones para todos esos problemitas que tenemos nosotras. Eso me encantaría hacerlo. Y en cuanto a la televisión, ¿sabes qué me encantaría? Tú sabes que estoy ahorita estudiando italiano, ¿verdad? Me encantaría trabajar en una producción italiana. Definitivamente la manzana no cae lejos del árbol. Bravo Carlota, te robaste el show. Qué bella y la queremos tanto, es tan linda, más linda todavía por dentro. Definitivamente Chiqui es una maravilla y su hija, bueno, como dijimos, se robó el show y quiero contarles que este lunes les tenemos una sorpresita porque Carlota está siguiendo muy de cerca los pasos de su mamá y como ustedes pueden ver en pantalla, ella decidió que quiere ser una mini reportera fashionista y se va a estrenar este lunes como tal entrevistando a su mamá. Y se hizo muy buenas preguntas y déjenme decirles que fue ella la que escribió todas las preguntas y estaba muy clara. Gracias, Pau.